Muy buenas y bienvenidos al capítulo 8 de Cities Skyline. Bueno, creo que he conseguido solucionar el tema de los muertos. De hecho ya no se ven tantas calaveras por aquí. He tenido que poner un montón, pero tremendos, de cementerios. Yo no sé qué les ha dado al juego, yo creo que se les ha ido un poco las manos. Bueno, mira, por aquí todavía me aparece algún fallecido. Yo creo que se les ha ido un poco la mano con el tema de los cementerios. No puede ser que en una ciudad... Oye, hay un cementerio cada pocos cuadros. Tuve que quitar el tren porque me he dado cuenta... A ver... Si recordáis estaba perdiendo un montón de dinero. De hecho... Bueno, ahora más o menos me mantengo ahí en los 17. Baja un poco, pero luego sube. Vale, estaba perdiendo un montón de dinero. La pérdida de dinero viene por el transporte. ¿Dónde estaba el transporte? Vale, el barco, ese que me gustaba tanto, pues tiene unos beneficios de menos 3.835. Entonces, claro, a eso se le sumaba unas pérdidas tremendas en el metro, que lo he bajado todo al 50%. Esto realmente no sé lo que es. Esto debe de ser el metro, pero el tren lo he quitado, así que no debería de tener gasto. Los taxis... Los taxis no me hacen ganar nada. Y bueno, el metro sí que me hace ganar algo, pero aún así tiene pérdidas. Así que bueno, mientras que el gasto esté controlado y aquí tenga beneficio, realmente a mí me da igual que el metro esté perdiendo dinero. Bueno, supongo que cuando vaya ampliando... ¿Esto qué es? Mira, un teleférico. Cuando vaya ampliando... Y porque el tren todavía me tiene pérdidas, si yo ya no tengo tren. En fin, cuando vaya ampliando las líneas de metro, yo supongo que el metro empezará a tener beneficios. Hasta entonces, pues va a estar muy difícil. Otra opción... Vamos a probar a poner un par más o tres. Otra opción... Que no tiene por qué ser buena, pero es posible que pierda más dinero. Pero en fin, por intentarlo tampoco va a pasar nada. Ahí no sé qué pasa. Vale. Esto es una línea de metro. Vamos a recortar aquí. Y bueno, vamos a hacer, pues, alguna línea más. Vamos a ver que venga de esta parada, pues, a esta. Y a esta. Mira, la gente se pone contenta. Lo que tienen que hacer es utilizarla. Vale, esa línea ya está, ya está completa. Ahí paran más metros, así que pueden hacer transbordo. Pero claro, eso hay que tenerlo muy vigilado, porque... Porque bueno, ahora mismo se he colocado unas cuantas paradas más de metro. El gasto, claro, el gasto se dispara. Lo que hace falta es que... Pues que las paradas... Que a ver si veo dónde las he puesto. Vale, ahí he puesto uno. Lo que hace falta es que las paradas... Tengan pasajeros. La verdad es que se ven un poco raras estas paradas de metro. 22 pasajeros. Bueno, todo eso es gente que no está cogiendo el coche. Esta zona tampoco es que sea la zona más poblada de... Y este, que no se lo van a llevar. La zona más poblada de la ciudad. Mira, otra vez se me está llenando todo de muertos. Aquí no puedo colocar un cementerio, pues mira. Si puedo. Por aquí no puedo. Por aquí sí puedo. Realmente es algo que no debería de pasar, porque... A ver, crematorios tengo un montón también. Y los cementerios no están especialmente llenos. Aquí está mi... Mi panda. Turistas de la zona más poblada 22. Nada más 64 personas vinieron a ver a los pandas. No sé yo si me convence eso. Y bueno, esta industria... Pues... Esta industria... No la veo yo con mucho futuro. Porque... A ver... Ya se está poniendo blanco. El petróleo se acaba. El petróleo se acaba. Y yo no sé qué es lo que pasa cuando... Cuando el petróleo se acaba. Supongo que... Que todo esto se cerrará. Lo que no parece que se acabe... Sean los bosques. No sé. Es una cosa muy extraña. Aquí tampoco... Se está creando mucha industria. ¿Esta industria contamina a todo esto? Uff. Sí que contamina. Bueno, pues hay que ir pensando a ver por dónde crezco. Aquí... Esto, si mal no recuerdo... Vale, todo esto es verde. Así que aquí... Esto es industria. Tendría que empezar a crear... Pues más zonas residenciales por aquí. Para que den trabajadores para toda esta industria. A ver, vamos a crear aquí unas carreteras. Vamos a crear aquí una carretera buena esta. Voy a crear aquí una carretera. Vamos a crear aquí una carretera. Vamos a crear aquí una carretera. Y aquí esto. Esto simplemente es porque... Bueno... Hay partes de la ciudad... Que tampoco... A ver, tampoco me gustaría que la ciudad quedara... totalmente cuadriculada este no se puede enganchar aquí pues me parece muy mal vamos a quitar otro vale, pedazo de carretera vale aquí que es lo que ha pasado esto entra y esto sale bien y aquí tengo el puente el puente que de alguna manera tendré que unirlo a a esta carretera pues tal que sí pero esta con el arbolito me parece a mí que es diferente vale bien, pues aquí aquí ¿Qué pasa? No hay un cruce muy junto... Y ahí ya no me da para... Ah, sí, sí me da. Oye, pues esto va a quedar un poco extraño, pero... Esto va a quedar un poco extraño, pero... Bueno... Por probar. Tampoco me están pidiendo mucha zona residencial, así que... Y aquí, de hecho, debería de poner... Debería de poner una carretera. Lo que pasa es, ¿cómo la pongo? A ver, ¿puedo hacer un cruce aquí? Comerme literalmente ese edificio. Y aquí, pues... O sea, sí. Otra forma de salir de la autopista y de entrar. Bien. Aquí ya veo que están empezando a haber problemas. Ah, no. No hay suficientes compradores. Abandonado... Yo creo que sí, que todo esto se va a venir a pique. Bueno, al final esta zona se me ha llenado hasta arriba de edificio. Ha costado que se llene, pero al final se ha llenado. Vamos a seguir poniendo... Uf, aquí hay un... problema serio con el tráfico. Vale, aquí hay un problema serio con el tráfico. Y con los cadáveres. No sé si por aquí puse mucho cementerio, pero sí, alguno hay. Aquí no se puede poner. Es curioso que ahí no se puede poner un cementerio. Pero mira, aquí sí lo puedo poner. Ah, ya están completos. ¿Qué llaves? Ahí hay uno. Es que esto es... Bueno, el tráfico aquí tiene que ser tremendo. Míralo. El tráfico aquí tiene que ser tremendo. Yo creo... que... estaría bien cambiar esta calle de dirección. Vale. Y esta también. es mejor que vengan por aquí porque aquí se juntan los dos cruces y... y se lía demasiado. Vale, ahora ya empiezan a venir por aquí y tienen una salida mucho más fácil. de hecho, vamos a ver qué tal va. algo ha mejorado. Esta... no sé si estaba así. Mira los metros cómo andan. Bueno, vamos a poner aquí más carreteras. Estas carreteras de un solo sentido... creo que son estas. ahí dejamos la del autobús aunque realmente no las estoy utilizando pero bueno. Y por aquí no, 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 no. Tenemos que... aquí vamos a poner el metro ya directamente antes de que... lo que pasa es que si pongo el metro directamente se me quedan sin... sin energía y es un poco otra opción es poner esta zona claro, la... esto tendría que quitarlo. Tendría que quitarlo porque me está quitando aquí un montón de espacio y ya que estoy tendría que quitar este también que yo creo que ya no hace ninguna falta. ¿Qué hay aquí que contamina? Aquí hay algo que contamina y no sé qué es. Bueno. a lo que vamos el metro el metro vamos a poner uno para de aquí y vamos a poner otro para de aquí y vamos a poner vía de metro por aquí vale y ahora hay que hacer una ruta pues la ruta puede ser de aquí aquí o esto también aquí hay otra parada de metro que es que es por aquí vale línea completa lo que hace falta es saber si estas paradas de metro tienen bastantes pasajeros ahora mismo estoy perdiendo un montón de habitantes esto sí que esto sí que no lo entiendo porque es que otra vez se está muriendo la gente disponibilidad de quematorio alta pues la salud de mis sin son bueno sin no son sin que esto no es el sin city pero tiene una buena salud entonces podemos poner aquí un hospital grande pero realmente es que ya hay un hospital vamos a poner aquí esta zona está más nueva múltiples problemas el suelo está contaminado pero vale porque el suelo ¿por qué el suelo está contaminado? ¿esto qué es? ah por la planta de incineración vale 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 pero que si yo no pongo la planta de incineración ahí que sepas que la planta de incineración la tengo que poner en alguna parte por ejemplo aquí y como me va a decir que no tiene ni agua ni luz voy a tener que poner uno de esos oye pues sí que tiene luz ah bueno claro es que la planta de incineración genera su propia su propia electricidad bueno pues esta tierra supongo que se irá regenerando vamos a ayudarle un poquito con con arbolitos vamos a poner arbolitos estos aquí ya me he pasado y supongo que pero bueno que esto se irá solucionando poco a poco eso sigue estando un poco contaminado pero con el tiempo se irá se irá perdiendo la contaminación pero estos no tienen excusa estos no tienen excusa para estar muriéndose porque de hecho ya casi no gano dinero vamos a poner más hospitales pero a ver por aquí también está un poco parado el tenga de los pica se frena un poco la caída de ciudadanos y claro en cuanto se frena la caída de ciudadanos empieza a subir vamos a ver vamos a ver qué tal va el metro eso es algo que me interesa porque el metro sigo perdiendo sigo perdiendo ya no pierdo mucho pero sería interesante si acaso poner alguna línea más sin poner más estaciones porque claro si pongo estaciones vamos a poner por ejemplo de aquí aquí no sé si las líneas del metro se harán así y ahora como sé en dónde he empezado vale no pero me dice que si he empezado ahí bueno hay que ir viendo si la línea de metro empieza cada beneficio ya pierde menos o sea que la cosa está en poner más líneas de metro sin poner más estaciones de hecho está uff 360 de vez en cuando tenga un subidón pero en fin cada vez voy perdiendo menos y mientras que tenga beneficio se puede sostener un poco el metro esta industria no no la veo yo muy muy para allá en fin vamos a poner aquí una buena zona residencial ándate por aquí todavía podemos poner in no la veo y no la veo a lo no la veo que no no la veo no la veo Ahí tendría que poner arbolitos. Todo esto lleno de arbolitos. Y por aquí también arbolitos. Hombre, algo limpiará en el ambiente. Por ejemplo, aquí... Ya que no se puede poner otra cosa... Pero la gente se sigue muriendo igual. Es increíble. Estamos destinados a la invasión zombie. Vamos a dar un repaso porque es que no me lo explico. Hay luz en todas partes. Agua, hay agua. Y el agua está azulita, no está contaminada. Basura. Bueno, pues está todo centralizado aquí. Y está todo bien. Almacenamiento de vertederos 7.055. O 7 millones. 55.625. Capacidad, 24 millones. Pues, muy sobrado. Producción de basura, 240.000. Capacidad de procesamiento de basura, 614.000. Si es que casi triplico la capacidad de procesar la basura que genero. Colegios. Vale, colegios es normal que esté un poco bajo. Pues porque he hecho toda esta zona y no he puesto apenas colegios. Pero vamos, que eso se arregla poniendo un par de colegios por aquí. Vale, institutos, voy bien a pesar de que aquí tampoco hay ningún instituto. Que puedo poner uno. Universidades, voy bien. Ahora, felicidad de la gente. Pues en general están felices. Siempre hay algún descontento, por ejemplo en este bloque. Hay un fallecido esperando a que se lo lleven. Y que hago, voy yo con mi costo. La salud. La salud está bien. Está al 81%. Disponibilidad de atención médica. Aquí es que... Esto se... Ponen uno encima. Y no... Número de enterrados. Vamos a suponer que son 14.050 y pico. Capacidad 45.000. Si es que... Claro, si puse un montón de cementerios. Disponibilidad de crematorios. Fallecidas 502. 1.470 de capacidad. No se pueden quejar de eso. ¿Esto qué es? Nivel. ¿Por qué hay tanto negro? Ah, que no es negro. Es verde. Nivel de residencial. Nivel comodial. Nivel de oficina. Nivel industrial. El viento. ¿Para qué lado sopla el viento? ¿Para qué lado sopla el viento? Mi industria está mal. No, verdad. Atascos de coche. Bueno. Teniendo en cuenta cómo lo he ido haciendo todo sobre la marcha. Yo creo... Que tampoco se pueden quejar. Podría ser muchísimo peor. También podría no tener estas calles en rojo. Pero... Pero que podría ser mucho peor. No creo yo que el tráfico sea una de las peores cosas que tiene mi ciudad. De hecho, la raya... Si pudiera mover esto... Pero no puedo. A ver, las basuras. Pues solo se contamina un poco aquí y un poco aquí. Y esto lo voy a quitar porque el petróleo se va... Uy, aquí qué pasa. Ah, que aquí había otra planta de incineración. Vale, pues la voy a quitar también. Para no dar... Para no causar mal rollo. Voy a ver... Voy a ver si algún valiente se viene. Pero pasa lo mismo. Tendrán que quemarlo aquí. En alguna parte tengo que quemar el... Contaminación acústica. Buah. Sin esta ciudad no se puede vivir. Vale, 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 vale. La contaminación acústica la llevo mal. Policía. Los árboles están indefensos. Pero aparte de los árboles... Todo lo demás está bastante bien. Cacos. No hay ni un caco. Transporte público. Aquí es donde venimos. Aquí es donde viene mi lacra. A ver, la población. 48.000 habitantes. 22.000 con empleos. Puestos disponibles, 28.000. O sea que... Me pica los ojos del monitor. Tengo... 6.000 puestos de trabajo... Más disponibles de los... Trabajadores que hay. No, personas con empleo, 22.000. Desempleo, 4%. Bueno, un 4% tampoco es mucho. 389 nacimientos por semana. Uf, sí que le dan. Y... 84 muertes a la semana. 84 muertes a la semana y no son capaces de llevárselo con todos los coches fúnebres que hay. Pues sí que es alucinante. Conexiones con el exterior. Productos importados. Claro, el comercio es lo que importa. De mejorar. Petróleo... Que está por aquí. Lash exportaciones... Turismo. Valor medio del terreno O sea que el valor más grande Es toda la zona residencial La zona industrial no vale ni un duro Los recursos Esto ya lo tenemos que evitar Esto ya está acabado Los distritos Parques y plazas Ay, espérate A lo mejor uno de los problemas que tengo Es que no tengo bastantes parques Mira, en esta zona roja vamos a poner un parque Vamos a poner por ejemplo Un campo de fútbol Toma, que contentos se han puesto Vamos a poner una piscina Por aquí también habría que poner algo Vamos a poner... Mira, ahí hay algo que no está edificado Vamos a aprovechar para poner Un parque si crees Mira, contentos se pone la gente Vale, parques Y en esta zona que también es residencial También están necesitados de parques Vamos a ver... Mira, este tiene un alcance bastante grande Japonés Japonés Este es un género que es Que te haría flotando Jardín tropical Este no tiene mucho alcance Pero parece bonito Este sí que tiene un alcance grande Ay, además que está chulo Bueno, aquí está el jardín tropical Vale, vamos a ver ¿Dónde más? En esta espinilla hay que poner algo Ahí hemos puesto... Esto es una cosa rara Vale, y he visto que hay por aquí Cafetería flotante Pues nos vamos a venir Nos vamos a venir a esta zona Y vamos a ver si por aquí puedo poner Alguna cafetería flotante Vale, aquí tenemos el problema Bueno, aquí tenemos el problema Primero de esto lo tengo que quitar Y aquí tenemos el problema De unir La cafetería flotante Con esto Como este trozo de tierra No está muy... Claro, como este trozo de tierra No está muy fallaque, digamos A ver, como lo hacemos Sí, sería perfecto Pero dime que sí Bueno, pues la cafetería flotante No sé dónde la puedo poner A ver aquí Aquí debería de ser más fácil Conectar De hecho, creo que ya está conectado Vale Pues ya tenemos una cafetería flotante Eso tiene que ser un mareaco Que te caga Pero bueno Esto lo podemos quitar Y vamos a ver Qué más cosas tenemos Para hacer Isla de pesca Estamos en las mismas El problema es Colocarlo en un sitio Que yo ahora Lo pueda conectar A una carretera A ver Que se me quema Esto está conectado Ah, sí, esto ya está conectado Vale, ahora lo único que hace falta Es que los bomberos vengan aquí Mira, ya están ahí Si es que mis bomberos son De los más eficaces Aquí no hay lanchas Por lo que veo Bueno, son dos cositas más Que hemos puesto Nos habíamos quedado por aquí ¿No? Calefacción no hay A ver, ocio Ocio seguimos mal Por aquí hay que poner algún parque A ver, un parque Un parque guapo Y ya que hemos puesto ahí Y ya que hemos puesto ahí Ese parque Pondremos unos arbolitos Que no sean muy altos A ver, un parque guapo A ver si ya más o menos Vale, de parques por aquí estamos bien Por aquí no Pues por aquí no estamos bien A ver si hay más parques tenemos Bien Edificios especiales Edificios especiales no tengo ninguno Vamos a ver Ah, si tengo Tengo el Uy He subido a 60.000 He subido sin darme cuenta A 60.000 Ya puedo hacer aviones Museo naval Buah, el museo naval puede estar interesante Pero eso ya se ha conectado O eso ahora hay que conectarlo Porque Eso no tiene pinta de estar conectado Pues conectar esta carretera A ver A ver Correcto No parece que No parece que No parece que Si me dejara conectarla a alguna parte Esto lo voy a tener que quitar O moverlo Voy a intentar moverlo a alguna otra parte A ver A ver A ver Y mira Ahí parece que Parece que tiene como la conexión más fácil Pues no No tiene la conexión más fácil Vamos a ver una cosa Es que claro Si cuando se quitan las casas Eso se baja Ahí ya entramos en un terreno Francamente complicado Eso lo voy a quitar Ya pensaré cómo ponerlo Y dónde ponerlo Ya una pena A ver A ver ¿Qué más edificios especiales hay? El refugio de pandas Que ya lo tengo Fuente fantástica Bueno Vamos a ver Si podemos poner un edificio de estos aquí Ah mira Puedo poner aquí Bueno Es una fuente bonita Bueno Al final se ha arreglado el tema de De la invasión zombie ¿A este qué le pasa con el fuego? Ah que se está quemando Pues yo de bomberos no iba mal ¿No? No De bomberos no voy mal Bueno pues lo vamos a dejar por aquí La verdad es que ha sido Un buen capítulo Hemos llegado a los 60.000 habitantes Parece que frenamos la invasión zombie Esta parte de aquí Ni siquiera la he mirado Ese puente está A tope de coche Pero bueno Yo No creo que vaya tan mal la ciudad No creo que vaya tan mal Porque Bueno Llevamos ya 60.000 habitantes Y una cosa Estaría interesante Que empezara a ganar Mira ya solo pierdo 70 Yo creo que poniendo Unas cuantas paradas más de metro Y unas cuantas líneas más Empiezo a ganar dinero Con Con el metro El barco El barco sí que no El barco no Eso no No es rentable De hecho el barco Yo creo que lo voy a quitar Esto es locito Aquí habían dos Que ya no sé Esos dos Como me afectan a mi Pero bueno Eso habrá que dejar pasar Un poco Un poco de tiempo Para ver como afecta Porque veis Ya está bajando El gasto Está bajando el gasto Pero un montón Pero el beneficio Ya El beneficio Se ha reducido A cero Así que Los Muelles Estos Mercantes Los puertos de carga No me están dando A mi Vale Pues Ahora Quitado Uf Como suben ya Mis ingresos Ya ves Esto está bajando Ya Sigo sin entender Porque Tengo 103.000 De gastos Tengo que tener Alguna vía Por ahí Que no he cortado Que no he quitado Porque me cuesta Dinero mantener Bueno pues Ahora me voy a centrar En el metro Y a ver si consigo Que Que el sistema De metro Me dé Beneficio Y esto Que ya Va a ver Que ir quitándolo Porque Ya no queda Ahí Petróleo Lo han Funcionado Todo Queda aquí Un poquillo Pero ya Bueno pues Eso ha sido Todo por hoy Espero que os guste Este juego Y hasta La próxima Come and get it Come and get it Come and get it ¡Suscríbete al canal!